¡Hola! ¿Qué pasó Cris Pines de Youtube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video En esta ocasión vamos a subir de rango a un personaje que ya tenía bastante tiempo tratando de conseguir Y la verdad, no recordaba, pero acabo de recordar de donde vino este personaje Me salió en la última ocasión que abrí cristales y me salió de cuatro estrellas Entonces, pues esta ruca, pues yo la quería porque está chingona Porque como ustedes sabrán, no sé si sepan o no, pero ya tengo lo que es la maestría de hemorragia al máximo Entonces, de que heridas profundas o algo así, suena así como de nombre de telenovela Oh, heridas profundas a las ocho de la noche Después de amar sin mamada Bueno, algo así suena, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a abrir Digo, ya abrí el cristal, obviamente, ya me sale este personaje Y pues le puse una gema del despertar Que pues tenía un chingo de gemas del despertar Creo que tenía tres o algo así De hábiles Entonces Ya, obviamente, pues previamente subí de rango a este personaje Pero pues aquí está el video para seguir con la continuidad De, del universo, ¿verdad? Entonces Miren, aquí está el modo que les digo que me salió Ya nada más falta subir a 5.50 Y aquí está Mephisto, que también subió a 5.50 Pero como El personaje del juego Pues son los místicos Pues Es bastante difícil estar subiendo a todos los manos que queremos Porque son un chingo, entonces Bueno, yo creo que voy a subir a este personaje a rango 4 Y ya después subo a este personaje Quizás, no sé Pero pues es muy bueno, la verdad Para ataque, para defensa Vamos a acomodar aquí Todo, todo Entonces los personajes Se ven bonitos Se ven chifones No sé qué es ese Doctor Strange Bueno Aquí están todos mis personajes hábiles de 4 y 5 estrellas Obviamente todavía no tengo 6 estrellas Porque no juego la misión mensual En Irreclamable la juego Y nomás la paso una vez Esto porque Ya les estoy platicando Que el pichuzelar está bien madreado Y bueno, digo O sea, a lo mejor Si se me dificultaría Si tuviera un iPhone Pero la verdad Con este celular es imposible Jugarlo Los mendigas sentinelas De la misión 3 Pinche sentinela Me mató un chingo de veces Y todo porque El celular es una porquería Me falla demasiado Entonces pues Si algún día Tengo un iPhone chingón Voy a jugar Voy a jugar Esas misiones Por el momento Pues prefiero que Mi vesícula Esté sanita Y fuera Libre de Debilis ¿Verdad? Entonces pues miren Estos son los personajes Que tenemos Son muy poquitos A comparación De los que tenemos De otras clases De las diferentes Clases sociales Y pues bueno Aquí tenemos Pues personajes Que podrían A lo mejor Este personaje Sería bueno Quizás subirlo Al siguiente rango Este pues más o menos Pues este güey Pues también Más o menos Lo mismo que este güey Pero este es de 5 estrellas Pero no está duplicado Este pues también Más o menos Este también Pero pues bueno Son normalitos ¿Verdad? Y pues bueno Aquí ya tenemos Nuestros 4 personajes Ya subimos Obviamente a Wemple Y pues vamos a ver Le tuve que poner Una gema En el despertar Porque Pues no me salió Duplicada ¿Verdad? Y también No quise esperar Hasta abrir El siguiente video Porque pues En el siguiente No sé cuánto tiempo Pase Ya pasó Aunque serán Como Ahí güey Como un mes De cuando grabé Mi último video De abrir cristales Y ya tengo Apenas 3 cristales De 5 estrellas Me faltan Otros 7 Y como ya casi No juego las arenas Pues Es bastante lento Este proceso De juntar Cristales De 5 estrellas Entonces pues no sé Yo creo que este año Si alcanzo a tener Los 10 cristales Pero cuando los abra Uy Tómala Planeo que me salgan Todos los personajes Bien chingones 10 cristales Imagínense que me salga Mephisto Que me salga Magic Que me salga Dos veces Blade Que me salga Spider-Man Tecnológico Para duplicarlo Ah Cachimbón Y pues no sé Que me salga Modok Para duplicarlo Gran 6 Faltan otros 4 Que más queremos Que más queremos Pues no sé Pues un X-23 Ah Un Iceman Dos veces Iceman También Me falta Y Pero bueno Digo Pues se vale soñar Claro Porque chingados No Porque chingados No Yo soy el que estoy soñando Y Que les valga madre Apóyenme No sean gachos No sean gachos morros Y bueno Aquí está esta vieja Ya la tenemos En el nivel 8 Y pues ha subido Un poco su potencia Pero todavía No aparece acá arriba Miren Es súper lento Mi celular No jodanme Bueno Pues Ustedes me pueden apoyar Tal vez Ya sea Que digan Yo le mando Para un iPhone Para que grave Seguido más videos Haga más chingones Y hasta grave Gameplays Y pues Bueno Todavía no aparece aquí Un buen pull Y pues Y bueno Como les decía hace rato Pues Duraré años O no sé cuánto Para contar Mi cristal de 6 estrellas No tengo ni la mitad De uno Entonces pues Digo O sea De los huevos Si tengo los dos Pero Yo estoy hablando de Y los cristales De 6 estrellas Espero que cuando ya Habrá mi cristal De 6 estrellas Ya haya más personajes Y haya un chingón Que digas ese wey Toman a huevos Un chingón Pero Ya ven Que salen con más potencia Que uno de 5 estrellas Rank 4 Y yo lo mamen Bueno Vamos a calar Vamos a darle Una caladita A buen pull A ver Que pecs Ya saben Que Me va a fallar Bastante el celular Y pues Es muy Muy poco probable Que gane la batalla Pero pues No lo encuentro Esta bien Aquí está Y pues bueno Es bastante buena Porque Duplicada Aunque esté Al nivel 1 Lo que hace De habilidad singular Es que Por cada golpe Creo que es el 2% De probabilidades De que no funcionen Sus Sus Como si dicen Como sus ventajas Sus Bueno Las cosas que activan Entonces Se expone que Por ejemplo A Magic Si le pegas Un combo de 50 Bueno O sea Se van a agregar Se van a aumentar Mientras no te peguen Entonces con un combo De 50 Ningún personaje Te va a eludir Bueno Eludir de De habilidad Como Como Knight Tower O sea Así Gritó O sea Es una imaginación Bueno Yo le doy una vez jugada Con volumen Es que siempre juego Sin volumen Me da mala batería Y también La aburrida Pero nunca había escuchado Que Si era ese pinche ruido Vieron Ahí 100% Porque me falló El celular No pueden decir Que no Vuelvo a la foto Otra foto Que hace Cuando está duplicada Creo que Entre más duplicada El cangrado Es más sabroso Más Piche Sonidos como que Un poco Irritando Miren Casi fallo Porque me falló El celular Como si los personajes Que salgan Un chingo Entonces Por eso Es imposible Hacer algo De ser En este juego Si te está fallando Un supercito Y este ya tenía Bastante tiempo Que me está fallando De esa manera Entonces Está jodido Me habían platicado Que hay un truco Con esta ruta Que Los agarras En la esquina Así Y que ya no se pueden Zafar Pero No se pueden utilizar Y pues miren Ya Ya me chingaban Por tratar De hacer Miren Ahí Si me alcance A cubrir Pero Me falló El celular Y no Detectó Ese Ese cubrimiento ¿Verdad? Te valió Ver Entonces es por eso Que no hago gameplays Es por eso Que no juego Misiones Al 100% Irreclamables Y es por eso Que En gesta Ya llevo Todo pinche Jodido Al final Y es por eso Que ya estoy tratando De evitar De pegarles A los jefes Porque No manches No me jodan Ayer Pelé contra Antier En gesta Pelé contra Un Rino Y no más Traía mi X23 Con el 100% De vida Le faltaban Como el 10% Al pinche mono Empezó A fallar demasiado Que me mató No jodan Y ayer Creo que no Le pegué Como 3 golpes Y valió madre Siendo que Que Rino Es uno de los personajes Más fáciles De gesta Bueno De los jefes Yo creo que es el más fácil Y más Si tienes un X23 Acá chingona Como la mía Si tienes una Como la mía Eres bendecido Y también Si tienes un X23 Acá chingona También eres más bendecido Y pues bueno El chiste Que por eso Está valiendo madre Este juego Para mí Porque Pues ustedes ya lo vieron Está muy madreado Entonces Pues bueno Por lo menos Me sirve para Abrir cristales Que bueno Ustedes han visto Que se traba Acá como Ey no Ay no Ay no Acá como Pinche zombie O como cuando la tele Se le va la señal Entonces Se ve feo Pero bueno A fin de cuentas Se pueden abrir los cristales Y por lo menos Me funciona Para eso Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Y pues Tengan paciencia Señores Algún día Voy a subir Mi video Abriendo 10 cristales De 5 estrellas Si no estás suscrito Y quieres ver Ese dichoso video Pues Te sugiero Que te suscritas Te suscritas Te suscribas Digo Te sugiero Que te suscribas Para que estés bien Al pendiente De cuando suba El video Abriendo 10 cristales De 5 estrellas Yo me imagino Que también De 4 estrellas Un aproximado De 50 Pero Porque Bueno Ya he hecho mis cuentas Más o menos Por cada uno De 5 estrellas Junto 5 5 de 4 estrellas Entonces Más o menos Serían como 50 de 4 estrellas Y 10 de De 5 estrellas Bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Bye